Buenos días, señoras y señores, bendiga. Amén. Muchas gracias al Señor por la oportunidad de la que nos ofrece hoy esta noche de poder aprender más de su palabra. La lección de hoy, la lección número 13, la base bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 10, el 16 y el 17. Dice, los objetivos, evaluar la grandeza del milagro de la misión hecho por Dios, interiorizar la actitud que corresponde ante las bendiciones del Señor, moderar una conducta acorde a los principios de la palabra de Dios. El pensamiento central dice, los tiempos de aflicción sirven para probar nuestra dependencia de Dios y la fe en sus fieles promesas. La enseñanza es, debemos ser confirmados en creer que Dios tiene provisión y que los creyentes fieles van a ser bendecidos con ella. La introducción, ahora vamos a leerla, dice, el estudio de hoy es de gran valor para nuestra fe en medio de un mundo tan necesitado de la gracia de Dios. La Biblia enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La presente lección es un testimonio del valor que tienen las promesas de Dios en tiempos de crisis. El hambre era terrible en Samaria, pero la voz divina prometió que en el espacio de un día las cosas cambiarían para bien. Será maravilloso estudiar la manera exacta como Dios cumplió su palabra y los medios que usó para anunciar al pueblo las buenas nuevas. Cuatro leprosos a punto de morir de hambre decidieron ir a buscar comida en el campamento de los siglos. Al llegar, vieron vacío el campamento y hallaron comida y mucha riqueza. Su regreso a la ciudad con el mensaje de vida y como el pueblo salió y se sació, no se puede explicar si ven en ello un milagro portentoso de Dios. Todavía el pueblo de Dios necesita una palabra divina de orientación. Es la palabra que trae paz al alma y hace posible que se recupere la esperanza en medio de tantas zozobras. Nuestro estudio dejará claro también la importancia de la fe para recibir lo que Dios ha prometido. En el pasaje hay dos cuadros distintos respecto al creer. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba puso en duda la profecía del liceo y tal como anunció el profeta murió sin disfrutar la bendición. Pero los que creyeron fueron salvos de aquella hambruna. De igual manera el evangelio se predica para que el que cree se salve, pero que el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Finalmente, en esta lección hallaremos un llamado a compartir con otros lo que hemos recibido la voz de Dios, el buen cristiano es un anunciador de la salvación. Cristo dijo a sus discípulos que de gracia habían recibido y debían dar de gracia. Que esa sea nuestra actitud en medio de tanta necesidad espiritual. Que es lo que verdad vemos en este tiempo, tanta necesidad que hay de tantas personas de escuchar la voz de Dios. Aunque en muchos lugares ha sido predicada por tanto tiempo, pero todavía hay personas que no han alcanzado a escuchar los milagros que Dios es capaz de hacer por cada uno de nosotros para que nosotros podamos creer que todavía Él está llamándolos para que vengan a sus clientes. En el capítulo número 6, para entrar al número 7, habla de que, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por el lugar porque los sirios van allí. Vemos, verdad, que el Señor tenía cuidado de este pueblo a pesar de tantas cosas. El Señor tuvo cuidado y cuando este profeta le dijo al pueblo de Israel por dónde no debía pasar, el rey de los sirios estaba confundido cómo ellos se habían enterado de lo que había sucedido. Y él le dijo, es que hay profetas entre ellos y todo lo que tú dices en tu avisación más secreta, el Señor se lo revela a este profeta y él va y le da aviso a los israelitas para que ellos no pasen, verdad, y él tiene cuidado de ellos. Eso hace el Señor. Por más secretos que el enemigo quiera hacer algo en contra de usted, siempre Dios va a estar pendiente y nos va a avisar por qué lugar no debemos andar. Siempre nos va a avisar cuál es la prueba que va a venir. No sabemos a veces por qué lugar viene, pero sí nos advierte lo que debemos hacer para cuando eso acontece, nosotros no caigamos, verdad, en la trampa del enemigo, porque él es experto en hacer trampas para que nosotros, verdad, podamos caer en ella. Pero Dios tenía un cuidado especial, que siempre lo ha tenido, sobre este pueblo. Y dice que en el versículo 24, dice que en el versículo 24, después de esto, acontecido que me la da rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un armo se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Todo había subido. En los precios de la comida, el alimento había subido en gran manera y era difícil conseguir, verdad, la comida, porque los sirios habían hecho un campamento alrededor y habían acaparado todo lo que era comida, verdad, y si nos ponemos a ver, es algo en lo que estamos pasando hoy en día, como, verdad, todos los alimentos están subiendo, como todo, verdad, y por eso es que tenemos que hacer provisión para que cuando el momento difícil llegue, nosotros no nos coja desapercibidos, sino que tengamos la provisión que tanto Dios ha alertado en tanto tiempo que hagamos, dice, y pasando el rey de Israel por el muro, por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva al rey, señor mío. Esto es algo, verdad, que uno lo lee y uno le dice, ¿cómo puede ser posible? Pero sí, dice, y él dijo, si no te salvas Jehová, ¿de dónde puedo salvarte yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cosimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, arrancó su vestido y pasó así por el muro y el pueblo se vio, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, que ya había tanibalismo entre medio del pueblo. Se estaban comiendo unos a otros por el hambre tan terrible que había. Y mire qué hambre tan terrible que una madre, para poder sustentarse, mata a su propio hijo para poder tener alimento. O sea, estaban ya al extremo. Ya el hambre era terrible. Cuando el rey, ahí dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre el rey. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre más. Antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, no habéis visto como este hijo de mi sida envía a cortarme la cabeza. Mirad pues, y cuando vinieron el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y ahí vamos a entrar en la clase. Entramos en el capítulo 7, versículo número 1, dice, 1 y 2. Y dijo entonces Eliseo, oí palabra a Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el ceas de flor de harina, un ciclo, y dos ceas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, es aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Vemos aquí, ¿verdad? La profecía que Eliseo había hecho. Dos grandes profecías, que al día siguiente habría alimento y bajaría el costo de una forma ilógica, que era algo que no podía ver a pasar, pero para Dios no hay nada imposible. Y este hombre, por dudar de lo que Eliseo estaba diciendo, vería la provisión, pero no podría saciarse de ella. Dice, en el versículo 1 está dentro de un contexto aflumador, el hambre era de tal naturaleza que ya se conocía en casos de canibalismo, lo que le decía ahorita. Así que la desesperación había escalado en un proceder absolutamente inhumano. Todo esto era un reflejo de la condición espiritual horrible en que estaba el pueblo. Cuando el hombre se aleja de Dios, se aleja también de su provisión. Pero en medio de ello, el profeta recibió una palabra que anunciaba un cambio radical. Su palabra incluía que el día siguiente terminaría la inflación y Dios haría parecer provisión para toda la ciudad. Aquí aprendemos cuán grande es la misericordia del Señor y además de todo lo que necesitamos para no desesperarnos en la adversidad, es una promesa divina. Yo me imagino a este pueblo desesperado porque no tenían que comer, no sabían qué iban a darle a sus hijos, los caballos y todo ya no quedaban mucho, la cabalgadura ya no había mucho y era bien desesperante. Y a veces uno, ¿verdad?, vamos a otros países y vemos el hambre que hay en otros países, pero en nuestro propio Puerto Rico hay lugares donde hay gente, hay personas que pasan hambre. Y son lugares, ¿verdad?, que no se ha podido llegar y que a veces la sociedad los tiene aislados. Y tenemos, ¿verdad?, que siempre darle gracias al Señor porque nosotros tenemos, aunque sea, algo de comer, ninguno de nosotros nos acostamos sin comer porque la provisión siempre llega y lo menos que uno come es desayuno, almuerzo y comida. Y siempre uno come algo de más, ¿verdad? Así que nosotros somos más que bendecidos por la provisión que el Señor nos da todos los días. Que quizás muchas veces no nos podamos comer lo que queremos porque son, ¿verdad?, que está tan altos los precios, pero siempre algo llega a nuestra mesa para nosotros podernos alimentar. Cuando hablamos de la antigüedad del pueblo, tenemos que recordar cómo podemos utilizar la palabra unción para que tenga un grado que sea la palabra unción. No importa si pensamos que tenemos mucha unción o mucha unción, si somos súper espirituales, como si somos, ¿verdad?, que es bueno, bajito. Y el día difícil que la prueba llega, la presidad no llega. Yo puedo pensar que estoy, wow, fíjate, 100, 110 espirituales, y al otro día puede llegar la presidad. Porque eso no, ¿verdad?, para Dios. Dios no nos ve de esa manera de que estamos en 110, 110, porque nosotros somos más fieles y por eso no nos va a dar pruebas. La fe como quiera tiene que ser probada, para que el ego ataque a mi vida, porque estamos en 11, 11, 110. Así que tenemos que pensar eso bien siempre, de que hay que buscar a Dios para estar preparado para que esa presidad llegue, porque lo busque o no, en este caminar, la presidad va a llegar. Lo busque poco, lo busque mucho, la presidad va a llegar. La presidad llega de una manera repentina, que es la peor, porque no avisa, la prueba no avisa, la prueba no te da. No te avisa que va a llegar, simplemente llega y toma control. Porque lamentablemente sucede, que nos movemos, cuando la prueba no va a llegar. Porque ya es otro año, también tan difícil, que decimos, wow, qué sucedió. Así que tenemos que pensar eso. Y ese acto de casualismo, en ese tiempo, imagínate lo que más explica Apocalipsis, porque tenemos que estar tan limpio para irnos por ese norte. Eso es en ese tiempo, en un lugar, como un ejército nada más. Imagínate cuando el anticristo esté suelto, y la palabra nos dice que al menos que no tenga un sello, una marca, no vas a poder perder ningún fraño. Y esa marca de la bestia, ¿por qué las personas la van a sentar tan desesperadamente? Porque me implican dos cosas. Seguridad, gracias a esta gente va a estar insegura. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Y la segunda adoración, que es lo que han dicho que todos los caras, la adoración para él. Pero las personas van a aceptar esa marca de una manera más fácil, por el simple hecho de la inseguridad, por el suelo, por el desespero. Porque esa persona, cuando vean que no van a poder comer, no va a hacer nada. No se ha embarcado con esta persona. No van a decir nada de la marca. Porque estando aquí en la iglesia, tenemos un tiempo donde todas las cosas dominan los sectores espirituales. La gente puede ver hasta milagros de Dios, y aún así no quiere ver y adoptar los deseos. Esos son los tiempos que estamos viviendo. No es que la iglesia no trabaje, no es que la iglesia no salga arriba, es que hay diferencia. El corazón se ha enfriado, el agua se ha enfriado. Esos son los tiempos que estamos viviendo. La iglesia está recogiendo ese último remanente de vidas, que es que me anhelo de ser rescatado por Dios. Pero la gran mayoría está igual. Y no quiere. Vean lo que vean la iglesia a ser tan indiferente. Es una línea de realidad. Porque todo abarca lo importante de ser perdido. Imagínate en ese tiempo, cuando se le diga, ¿sabes qué? Lo que hemos recibido es esto. No vamos a poder comer. No voy a hacer nada. Y una gente desesperada va a decir, ¡gáme la mano! Y no les va a importar las consecuencias, porque la seguridad está descuenta en esa manera. Y sentimos seguros, a veces, que puede ser peligroso. Cuando es la manera que Dios quiere, entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Sentimos inseguros de lo que haces. Y somos más peligrosos que puede atacar a nuestra vida. Tienen seguridad en toda la vida. No es una pasabilidad en el tiempo. Así que tenemos que estar listos, estar preparados, a los días difíciles, porque van a llegar, porque es un gobierno. Y tenemos que estar listos para irnos con ese momento. Y reaccionar a que Cristo estaba cerca de nosotros. A la Iglesia. Así que imagínate en ese tiempo, vivimos caminando en calipadito. Y no era la primera vez. En varias historias de la Biblia, vemos que las personas no pensaban dos veces llamar a alguien y hacer algo. En fin de tiempo que se esperan, porque serán verdaderamente calitar, suelta. La gente simplemente va diciendo, ya te de mi fe, ya te de lo que crea Dios, dame de lo que sea, para el poder de su sangre. Exactamente es así. Así que estemos bien espiritualmente, tenemos parientes, las pruebas para medir. Sí, realmente tenemos que estar listos, para más que ellos, para refugiar con el cielo. El que no está es el Señor, ¿verdad? No. El que está, el que viene y llega, como si no, indiferente a la Iglesia, que le da lo mismo llegar y no llegar, hacer o no hacer, ¿verdad? A veces las pruebas ni le llegan. Simplemente ya están ahí, a la merced del enemigo. Y nosotros tenemos que estar conscientes que no, como dice nuestro hermano David, nunca estamos al 100%. El único que estuvo al 100% fue nuestro Señor Jesucristo y aún así padeció. Y tuvo su debilidad y lloró y en un momento le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, porque para él era difícil, como humano, aunque era al 100% Dios, pero también era humano. Y él sintió, ¿verdad? Y padeció todas estas cosas que serían, él que pudo, y nosotros lo vemos tan difícil, aparte, ¿verdad? Él tenía, él tenía, él era divino, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que él no dejó para que nos pueda, ¿verdad? consolar. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos que estamos demasiado en mi alto espiritualmente y a veces con nuestros actos ofendemos, herimos, echamos a un lado a los hermanos y pensamos que no, yo estoy bien, así que yo no tengo nada que hacer. Allá aquel que, que, bueno, que le pueda llegar algo y entonces son los, verdad, son las primeras personas que cuando caen, cuando fallan, entonces, vemos, ¿verdad?, que aún su egoísmo no quieren dar su brazo a todo el ser que fallaron, sino que siguen como si nada hubiera pasado. y hemos visto personas, nosotros ya estamos hablando de algo con Dani, le estaba enseñando algo a Dani, triste, ¿verdad?, ver personas que Dios usaba, ver personas que pastoreaban, hoy en día están sumergidos en el homosexualismo, hoy en día están sumergidos en las drogas, en la bebida, y es bien triste, entonces somos bien rapiditos, ¿verdad?, en un lugar y este mira, mira para allá, pero no entendemos que el enemigo tomó posesión de una puerta que él abrió o que ella abrió, y es triste porque a uno le duele como ser humano, como creyente más que nada porque todos los que en algún momento fallamos, bueno, todos fallamos, pero algunos, ¿verdad?, fallamos, tuvimos una, una, algo diferente y sabemos lo que él cuesta levantarse, verlo en esta condición, a mí me duele porque su levantar va a ser horrible, pero ¿qué sucedió? Cuando él dio su tropezón, no hubo quien le señalar y le dijera que tienes que acercar y lo ayudó a restaurarse, quizás porque él tampoco quiso, no podemos, ¿verdad?, no sabemos, pero nosotros como creyentes debemos de siempre, ¿verdad?, orar por estas personas para que Dios tenga misericordia y que en el momento que Dios los vuelva a levantar puedan tener el tiempo sentado para prepararse, no que yo me convierta hoy y ya mañana estoy cogiendo un micrófono porque así no es el proceso, hay un proceso que tenemos que pasar y nosotros como dice nuestro hermano Gaby, las pruebas llegan, Dios nos advierte cuando nos levanta de madrugada a orar, cuando alguien utiliza a alguien, mira, el Señor me está hablando, que te prepares, Dios te advierte, pero no sabes en el momento que va a llegar y cuando llega ya debes de estar preparado, pero si no tomamos acción a lo que, la pertencia que Dios nos dio, pues entonces cuando la prueba llega tendemos a caernos y a frustrarnos, nuestro hermano, va a decir algo y luego no es el hermano de Zayro, de Zayro. Un momento sobre el estado de la historia del periodismo de los humanos, primeramente hablamos sobre la cuestión de el sentido de sobrevivencia del ser humano nos invita a nosotros en muchas ocasiones a que con respecto a la fe que no veo ni tengo esa convicción me hace sentir que digamos lo que yo vea con mis ojos a eso me voy a tener porque digamos una gran hambruna en nuestro país como lo hemos visto cuando la célula que andaría mire los supermercados mire los colmados como se amarrotaban la gente o sea se estrofiaban la gente por la escala alimento yo me acuerdo imaginar entonces esa marca que nos indica toda palabra y ahora va a dar bien ser una marca para que tú puedas comprar o hacer negocio porque si no compras ni puedes hacer negocio te mueres de hambre o sea cuál va a ser el sentir digamos de muchos de nosotros los cristianos a lo contrario de que el apóstol Pablo nos enseñó o le enseñó a sus a sus colegas o a sus amigos los cristianos para mí el morir es ganancia y el vivir es vamos a decir lo decía como espierto el mundo hoy día está apareciendo por una grande y por una gran este debate económica mundial una parte del orden mundial del cual ya estamos viendo de las tantas como el oeste que estiva el género las 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 concesiones que hay contra la comunidad del gtp ese día y la economía mundial que se va se va se está globalizando y al globalizarse algo nos da entender claro Cristo está la puerta pero nos va a entender que el que no tenga digamos en común una misma un mismo tipo de mercader o de economía o de moneda pues no va a tener la oportunidad de comprar en un serio o de y entonces si eso es lo que se está viendo que van a hacer el cristiano el cristiano a medias que dice pues la palabra aquí en verdad este el milagro de eliceo tuvo que ver de eliceo tuvo que ver con escasez hubo escasez mucha escasez y ellos se mantuvieron digamos puede ser que por su mente humano hayan pensado que vamos a hacer pero Dios en su palabra le dio la respuesta mira vete a la cueva que te voy a sustentar a eliceo vete a la miura de esa besta aunque le queda poco tú le vas a multiplicar fíjese como es la palabra de y así o sea vamos a venir tiempo donde el mismo cristiano o sea la fe va a vamos a menguar y vamos a tambalear frente a las cosas que están sucediendo mundialmente que son cosas proféticas y apocalípticas ya están tambaleando ya están menguando y ya están apostatando de la fe mucha mucha gente precisamente eso es la seguridad veo mi seguridad afectada para que no me gusta voy a ceder ese es el peligro porque es que la seguridad es el simple hecho de nosotros decir no sé qué voy a comer mañana ya eso la mente de mañana y dice voy a ceder a los la mente la mente es la peor enemiga es así por eso en el tiempo de bonanza que no es nada malo eso que como creyente es muy bueno que estudiar la escritura y saber salimos de un desierto salimos de una prueba tiene un tiempo de bonanza pero llega la próxima pero ese tiempo de bonanza que sucede muchas veces y me incluyo que decimos como estoy ya en descanso sobrevivir a prueba y mientras llegó la prueba y muchas veces la prueba no es solamente para probar mi fe es el señor dándome algo para que yo regrese a buscar porque en el momento de bonanza ya no como antes ya no hay uno ya no debo la vida como antes porque estoy chill como dicen en la hora pues me echo para atrás ese es el vehículo de mi esposo de bonanza entonces el señor tiene que decir para ti que diga victoria tu hijo echaste para atrás porque sabes que lo sacudiste de nuevo y esta vez te vas a cubrir un poquito más fuerte para ver si entiendes el mensaje muchas veces nos llega esa prueba más difícil y tampoco intentes un mensaje vuelve y sobrevivimos y nos da la victoria y volvemos a lo mismo se nos meten en un ciclo nuestra vida tiene igual me meto con Dios cuando está la prueba me llega el descanso me quito vuelve a la prueba me meto con Dios me llega el descanso y ese se convierte en un ciclo vicioso en nuestra vida y es un peligro por eso el tiempo de mudanza no es más malo llega la prueba y Dios da la salida a la prueba pero es para que le demos la acogida y lo que aprendimos en esa prueba que fue el propósito crecer y maturar si lo apliquemos en el descanso no es que caiga y cuando no la pasamos vuelve la misma hasta que la aprendamos a pasar hasta que no aprendamos y la pasemos como el señor quiere la volvemos a experimentar una y otra vez una y otra vez la misma y decimos pero por qué analiza analiza Dios no tiene que decir que de repente cuál es el problema analízate y vas a entender cuál es el problema porque Dios lo cambia Dios va a seguir diciendo Dios yo estaba le pasa a la mamá yo estaba los hijos queriendo una entrevista y estaban entrevistando a él un muchacho ¿verdad? y le decía tú eres siempre el de los problemas donde tú llegas hay problemas y él decía no, no es que yo no soy el del problema yo no soy el del problema y seguía la entrevista y en el medio de la entrevista el muchacho dijo algo reviviéndose a otro y ahí se fue el boom al garzara y el que lo estaba entrevistando le dijo esto se pudo haber evitado ves que sí tienes un problema y él le dijo muchos años atrás yo me buscaba un problema mensualmente y ahora que yo tuve que hacer autoanalizarme y pensar tú lo viste y pensar que estoy haciendo yo mal para que hayan problemas y uno tiene que autoanalizarse porque a veces pensamos todo el tiempo son los demás pero somos nosotros y a veces nos vamos en la iglesia y no tengo problemas aquí y me voy a otra iglesia porque allá no lo voy a tener entonces llego allá y tengo el mismo problema pues me voy allá y cuando venimos a ver somos cabros en vez de ovejas y el problema no es el pastor no es la pastora no es la iglesia el problema somos nosotros y donde quiera que vayamos nosotros nos llevamos el problema a ese lugar y que sucede no vamos a decir que hay lugares donde si suceden cosas injustas porque las hay pero tenemos que autoanalizarse porque nosotros mismos llevamos problemas donde quiera que vamos y hay personas que en todo lugar que van tienen un problema y ves el pastor y el hermano me miro mal y el hermano a ver y cuando usted viene a ver hay dos más de diez iglesias y usted pregunta no, no como seis meses estuvo aquí y qué pasó muchacho cuando yo vi quién era esa persona y se fue para allá y le preguntan al otro como seis meses estuvo aquí y qué pasó los muchachos y cuando yo vi esa persona entonces no entendemos que tenemos nosotros que autoanalizarnos y ver cuál qué es lo que está en nuestra vida que no nos deja progresar yo no la escucho yo no la escucho yo no la escucho porque entonces, si uno lo ve, se sabe que uno lo tiene que pasar por el proceso porque el Señor Jesucristo sabía por el procedimiento que él iba a pasar pero él fue valiente a su Padre y lo pasó porque él pensaba que él tuviera mucha hora y lloraba, porque él sabía lo que iba a pasar por el sufrimiento y la prueba que iba a pasar pero gracias al Señor, ¿verdad? que yo le dio esa fortaleza para que su hijo amado tuviera los propósitos que el Padre tenía para su hijo porque lo le dio a su Padre o así lo que también tenemos que agradecer también cuando nos da un consejo por el bien hay veces que las personas tan molestan pero si le da un consejo por el mal pues mira, a veces no se despide se va, me parece que el camino más fácil me voy por aquí pero yo siempre, cuando nosotros estamos buscando al Señor Dios lo revela y te lo digo porque yo he tenido muchas experiencias como el que Dios del cielo me ha revelado a mí y a ti también, ¿verdad? cuando yo, el Señor me ha revelado mira este y el que esto yo, wow, yo le digo yo le digo mira, mira como se cumplió el Señor mayormente te revela y si te lo confirma por otra persona y quizás no te dice la prueba que vas a pasar pero sí te dice que te apercibas porque algo fuerte viene y vemos aquí, ¿verdad? que este hombre en el versículo número 2 dice que el príncipe sobre el cual el rey se apoyaba o sea, ese era su apoyo era la persona que estaba a su lado respondió el varón y le hizo, ¿verdad? una pregunta y dudó en esa pregunta de que Dios podía hacer lo que estaba diciendo puso entera de juicio la palabra del Señor y la gente piensa yo siempre preguntaba ¿cuál era la afemia contra el Espíritu Santo? pues la gente decía porque a veces usted ve que hay algunas personas que danzan en la emoción y pues todos estamos llenos de emociones y yo pensaba que eso era la afemia contra el Espíritu Santo en un tiempo pensé pensé eso pero luego ¿verdad? estudiando y escuchando y entendí que era usted atribuir al enemigo lo que Dios hizo pero también poner entera de juicio lo que Dios está diciendo porque este hombre no tan siquiera lo pensó sino que lo expresó para que no creía que Dios podía hacer este milagro y a veces nosotros somos incrédulos y pensamos que Dios nos da una palabra y nos la vemos cumplida rápido mire hermano el señor habla a mi vida hace diantro yo ya ni me acuerdo que él tenía mi compañero separado y estaba guardado yo le dije ¿en qué gaveta está para irlo a buscar? ya han pasado tal cosa mire hermano ya yo ni oro por eso de verdad ya yo le dije hasta de orar por eso yo pensaba que me iba a dar la sorpresa no ojalá llegara pero de verdad yo ni oro por eso yo le dije bueno señor mamá tú quieras y llegues ya a estas alturas ya de verdad hermano ya pero yo en una ocasión le dije señor pero ¿en qué gaveta está para irlo a buscar? ¿no es que? guardado y guardado no es que no está preparando y yo le dije bueno el que me está preparando es a mí entonces que tenga paciencia porque de verdad quizás por eso no llega pero eso no yo de verdad hermano yo hasta yo te dice ese muerde está difícil el muerde está difícil pero ¿sabrá yo el muerde que viene? no hablo de que viene quizás yo te dice para que este muerde vamos porque algo un poquito más y yo de verdad pues en un tiempo le desesperé como todo ser humano me desesperé y de ese señor pero pero verdad este ¿quién es él? ¿qué va a ser él? ¿dónde está mi mamá? lo vio el señor se lo mostró pues se lo mostró de espaldas y yo le dije el señor ¿qué va a ser él? 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 me dio y lo mostró con un cabrón que iba a ser pastor y yo le dije señor yo miro todo ¿qué? pero el muerde llega bueno ya está a la altura cuando el señor quiere de verdad no yo dejé de orar por eso y yo le dije bueno ¿mai sigue orando? el señor escucha ya señor lo que es verdad no el señor tiene su tiempo si no hermana el tiempo se está lleno yo acabo de cumplir 45 años el tiempo se está lleno pero no 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 hermana yo estoy tranquila porque y es para mí va a llegar y si no pues que Cristo venga así que yo vivo feliz tranquila es que digo yo que sea lo que Dios diga y Evelyn ya no está orando ni nada y ella no está orando por él que no está orando porque el señor le empareja un novio ni un esposo ni nada y ella dice ay pues si nunca me lo empareja es mejor para cometer este tiempo y como está se está viendo que la ley en los muchachitos los debis pues mejor es que el señor no me dé nada yo no he dicho que no me lo de yo simplemente he dicho que cuando él quiera cuando él quiera y si entiende que va a venir antes pues a mí y tú sabes que tú y yo ellas están casi iguales no yo estoy más que ella tranquila más viejita pero no tanto no tanto pero ese es el tema y lo que quiero decir es que hay veces que uno comienza a hablar por una petición y yo hubo un tiempo que mi hermano oraba y porque la realidad nos bromeamos nos reímos y todo pero la realidad es que la soledad llega ¿sabes? y hay momentos en que a mí me gusta estar sola pero hay momentos que deseo a alguien que esté a mi lado y que yo me pueda apoyar yo tengo a mi amiga Taisha tengo a Kella tengo pero no es lo mismo hay cosas que que con tu compañero o tu compañera tú puedes hablar este y formar un hogar y y estar estable con una persona y tener un hogar hermoso que juntos puedan ¿verdad? adorar al Señor digo Señor tú conoces mi vida y tú sabes que muchas cosas me desanima y que muchas cosas me hacen que yo mengue pues que esa persona sea una persona que tenga una fe que me pueda ayudar a mí y que en el momento que yo vea que también él está desfalleciendo yo pueda decirle mira no nos juntos vamos a levantarnos y eso hace falta porque un matrimonio unido por el Señor puede lograr muchas cosas y y se apoya el uno al otro y la soledad mira hermano sabes cuando mi mamá estuvo todos esos meses fuera y yo una o otra noche que Taisha se quedó en casa pero la mayor parte del tiempo yo estuve sola en mi casa y ese silencio por una parte estaba bien porque no tenía que cocinar mucho si quería cocinar cocina pero pero sin problema ninguna hay momentos en que llega la soledad y yo le decía a mi mamá y ya le mostramos el tema otra vez el Señor le habló a mi mamá que le iba a dar un compañero y mi mamá está re así hermano ella dice que no yo le dije bueno si eso es lo que el Señor tiene para ti tu ministerio está comenzando yo no voy a estar toda la vida para ti yo no sé si yo me case o me muero antes que tú o no sé que pueda suceder pero tú necesitas alguien que te enseñe lo que es amar y que sea tu ayuda idónea para que juntos terminen lo que Dios ha depositado en tus manos mire hermano yo observaba yo observaba a mi mamá el domingo y yo me quedé sorprendida porque yo nunca había visto a mi mamá con la opción que ella cantó yo estaba allí sentada y yo decía Dios mío yo le decía señor métele pique para que se salga del altar porque se mueva a hacer lo que tú la mandas porque mi mamá está experimentando la dimensión del Espíritu Santo de una forma que ella dice que ella no conocía que ella sí ha experimentado pero así pero lo que ella está experimentando ella dice que son unas cosas que es algo hermoso pero también le da temor y es como a todos nos da temor pero yo sé que lo que el Señor tenga para ella si es que es la voluntad del Señor va a llegar y yo sé que juntos van a ser la voluntad de Dios y van a seguir alcanzando personas y vidas para el Señor y es lo que uno debe adenilar con tu compañero que podamos llevar las buenas nuevas a otros lugares ¿verdad? y siempre pensar que siempre va a haber alguien a nuestro lado que va a tratar de desanimarlo cuando Dios da una palabra siempre va a haber alguien que va a tratar de decir mira eso no se va a cumplir y tú crees que Dios va a hacer eso y va a ser como este hombre que era el ayudante del Rey que dudaba de lo que Dios decía y muchas personas dudan y hacen que tu fe mengue ¿por qué? porque ellos no quieren verte a ti en la dimensión del Señor por eso nosotros debemos de siempre callarnos cuando Dios nos da una palabra a veces para nosotros personal no debemos divulgar todas las cosas pero hermano oí usted ve la gente que si va al baño lo pone en Facebook si va a cocinar lo pone en Facebook si lo que está pensando lo pone en Facebook mire hermano hay cosas hay cosas que uno tiene que son simplemente internalizadas porque hay mensajes de Dios que son para nosotros y a veces cuando estamos orando y comenzamos a hablar en lenguas que son lenguas que nosotros ¿cómo se llama eso? en gemidos indecibles comenzamos a llorar gemidos indecibles y hay veces que el Espíritu Santo toma y comienza a hablar unas lenguas que tú no entiendes pero al mismo tiempo el Señor entonces comienza a darle la interpretación son experiencias tuyas personales no todo lo que el Señor te habla tú lo puedes hablar porque hay un enemigo que está escuchando lo vivimos en José con su hermano el Señor le mostró esos sueños y ellos se burlaron incluso le cogieron odio aparte de que era el hijo que más amaba ¿verdad? su padre pero el celo es algo que estamos viviendo en este tiempo mayor que Luis porque el celo ministerial es algo tan terrible mire hermano hay veces que la gente piensa que por tener puestos y querer nombres eso es suficiente yo prefiero mantenerme chiquitita no tener ningún nombre y no tener nada y simplemente tener la opción del Espíritu Santo porque a veces nos trepamos tan alto y cuando venimos a ver ni tan siquiera abrimos la palabra y comenzamos a predicar de lo que venga a la mente abre la boca y yo te la llenaré y no es que tú la vas a abrir y vas a ir no, no es que tú tienes que lo que tú aprendas aquí lo internalizas aquí lo puedes expresar eso es todo y que lo viva el caraldón el caraldón no es por el obo un equivocado que es un cabal porque Dios tiene para nosotros no es por muchos no es por muchos no es por muchos no es por muchos es por terminar la carrera aunque sea lento el simple hecho de terminar la carrera es suficiente para el ganador por alcanzar muchas cosas por eso Pablo dijo he peleado no dijo he ganado fíjese porque Pablo perdió batallas también él no ganó todas pero si te lo votaron lo dejaron por muertos estamos muy equivocados en eso él no dijo he ganado he peleado y a veces eso es lo que Dios quiere que aunque no pueda pelear pelear la buena batalla porque no se trata de llegar vas a alcanzar mucho el todo no es hacer el nombre es pelear la buena batalla así te quede un hilo de fe arreglíndate de ese hilo de fe y sigue luchando ese es el ganador no se trata de ganar no sabes que no vamos a ganar siempre el día que vamos a perder el día que vamos a llorar el día que vamos a plaquear y es así por eso que no dijo he ganado la buena batalla dijo he peleado la buena batalla porque dijo que el don es una corona una corona de gloria pero no es porque dice mucho es que por eso Pablo no dejaba de darle la gloria a Cristo porque era Cristo en su boca para él era Cristo porque no es alcanzar muchas cosas es poder llegar al cielo eso es suficiente para que vengan a nuestro carajo pero no es que no es que yo por eso que hoy en día mucha gente busca tener nombre y quiero ganar muchas vidas de aquí a hacer muchas cosas amén que bueno pero el don es porque luches porque sabe que un milagro dura un día el reto es caminar todos los días Pedro caminó sobre el agua pero después me dio a Jesús es suficiente un milagro llega a nuestra vida y nos impacta wow y caminamos sobre el agua el verdadero reto es caminar sobre la tierra cada día y caminar como cristiano ese es el reto que hacemos cuando estamos fuera del milagro el milagro no es todo lo mismo el caminar cristiano si es todo lo mismo y no nos equivoquemos cuando vemos predicadores donde vemos milagros pero su vida no es conforme a la a lo que Dios está haciendo y nos confundimos comenzamos a seguirlo la Biblia dice que la palabra no va a caer no va a caer no va a caer piedra la palabra de Dios Dios tiene que respaldarla porque es su palabra y aunque el vaso esté sucio la palabra no Dios la va a honrar ahora él va a ser juzgado por lo que está haciendo claro porque muchos piensan ah yo predico la palabra yo me he ganado esto no es como dice esto por ahora no muchachos si ese muchacho hacía ahora ese muchacho hacía esto y siempre mire el juez una buena persona tiene que haberse de parcial y a todos los mandados por el cielo mire hermano ninguno de nosotros sabemos si realmente de parcial hay momentos en que Dios te da confirmación de que esa persona se fue al cielo y Dios te da la confirmación pero hay personas que no y vemos esta gente que predica y vemos que son sanados que son libertados pero no es por el vaso sino es que la palabra de Dios tiene que ser honrada y Dios su palabra no la va a dejar que cualquiera la pisotee él va a honrar su palabra pero él le da la cuenta de su acto dame y vas a decir la palabra seguida amén es relacionado al tema que dice provisión milagrosa de la comida entonces hace rato que estoy viendo ese tema y el señor vuelve y nos habla de de provisión hace tiempo que el señor viene hablándonos de que guardemos de que nos preparemos y ahora mismo llega el tema de provisión milagrosa pero dice de comida en Samaria yo lo puse en Puerto Rico porque ahora mismo está llegando nos está llegando comida nos está llegando de todo a nosotros y todavía hay personas que no han guardado nada entonces cuando nosotros estas personas que estaban aquí estaban desesperados nosotros que no que no hemos pasado por hambre que la pastora sabe que cuando íbamos a repartir comida que era de los vanes la gente estaba desesperada aún habiendo comida o sea se ponían a pelear imagínate ahora mismo que el señor no está hablando que guardemos y que guardemos y que guardemos y hay mucha gente que todavía como que no ha castado que pasará cuando venga esa hambre ¿entiendes? que en estos momentos que hay y estaban peleando imagínate cuando no hay la prohibición del señor yo siempre voy a tener cuidado de su pueblo pero el señor advierte para que nosotros ¿verdad? tomemos acción el versículo 3 y 4 dice había a la entrada de la puerta cuatro hombres neprosos los cuales vinieron el uno al otro ¿para qué menos estamos aquí hasta que moramos? si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios si ellos no tienen la vida viviremos y si no tienen la muerte moriremos la lepra era una enfermedad que era de aislamiento y soledad la persona que tenía lepra en el tiempo antiguo era sacada de la ciudad a un lugar aparte ¿verdad? porque era una una enfermedad que era en la piel enfermedad infecciosa crónica caracterizada principalmente por síntomas cutáneos y nerviosos sobre todo tubérculos manchas úlceras y manchas y úlceras ¿verdad? y estas personas estaban aparte porque tenían que gritar que soy inmundo inmundo tenían que ramarse la cabeza tenían unos rasgos específicos para que la gente no tuviera contacto con ellos por lo tanto tenían que estar aparte ¿verdad? para que esta enfermedad pues no no se pegara dice así como la lepra afecta el cuerpo puede haber cosas que estén afectando nuestra vida espiritual y nos alejan de la comunión con el señor así como la lepra provocaba el aislamiento de la persona pues no podían ingresar al tiempo ni contribuir con su familia ni en sociedad con su hermano o sea hay veces ¿verdad? que nosotros hay personas que son contaminadas o que quizás han tenido un fracaso han fallado y están aparte ellos mismos se aíslan no porque la iglesia los aísle sino porque ellos ven su pecado y para que no se han descubierto se van a un lado o algunos han sido descubiertos ni se aíslan ni se apartan para no ver a contaminar a los otros y quizás ¿verdad? para también que no se den cuenta los que no saben del pecado que han cometido la lepra espiritual ¿verdad? comienza a dañarnos comienza a separarnos del Señor y esa lepra a veces nosotros mismos nos la buscamos cuando dejamos de orar dejamos de leer las palabras como decía nuestro hermano Dani dejamos nuestro hermano Gaby dejamos de ayunar y eso comienza a comernos comienza a consumirnos y la lepra comienza a manchar nuestra vestidura blanca y nuestra vida espiritual comienza a descender y es entonces cuando somos aislados nosotros mismos nos alejamos y muchas veces Dios tiene que arrancarnos del lugar donde estamos para que la iglesia pueda crecer porque donde hay pecado el Espíritu Santo no puede ser manifiesto y es entonces cuando Dios tiene que sacar los que tienen lepras afuera y sacar y no es que Dios no tenga misericordia es que son almas que ellos mismos son almas como dicen que son almas de de perdición que hay personas que Dios sabe que se van a perder hay algo en la Biblia que lo dice pero no recuerdo como lo dice pero son almas que ya están destinadas a que no van a ir al reino de los cielos entonces el pecado es tan grande que Dios tiene que arrancarlo de la iglesia para que la iglesia pueda prosperar porque hermanos hay veces que se llega a lugares donde la manifestación del Espíritu Santo no está y hay y usted llega a sitios donde usted siente una carga como un una oscuridad y es porque el Espíritu Santo ha sido conflictado y cuando buscamos es que hay pecado dentro de la casa y el Espíritu Santo no puede morar en una vasija sucia y es entonces cuando hay que tomar acción y a veces la ceguera espiritual llega a muchos pastores que han dejado que el dinero segue su entendimiento y permiten que todas estas cosas sucedan para tener muchos tiemblos y para que las arcas de la iglesia monetariamente crezcan y nosotros tenemos que tener siempre nuestros ojos abiertos porque esto va a ocurrir en todo lugar y damos gracias a Dios porque cada vez que el enemigo trata de entrar a este lugar Dios lo revela muchas veces han tratado de entrar personas para hacer daño en la iglesia y comienzan con una con un amor y con una forma tan sutil y es el enemigo tratando de ver de qué forma se mete ¿por qué? porque Dios le ha dado a esta iglesia poder yo recuerdo cuando nosotros empezamos a hablar de madrugada bueno usted se acuerda esa noche que veníamos de madrugada a ir aquí a orar y oíamos el tuqui 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 y yo recuerdo que su hermano salió por ahí y estaba peleando con el mismo demonio afuera hermano y se oía literal tú estabas ¿tú estabas? sí se oía cómo daban ahí en el altar eso se escuchaba y yo decía Dios mío ¿pero qué es esto? yo nunca había experimentado una cosa tan terrible y el hermano ese que él estaba afuera peleando con el mismo demonio hermano porque es que la maldad existe y cuando es una casa que lleva a luz donde está el enemigo va a tratar de entrar sigilosamente para ser manifiesto y que la iglesia sea separada y eso tenemos nosotros que tener los ojos bien abiertos y gracias a Dios y al Espíritu Santo que siempre revela bueno ahora hermana cuando alguien trata de entrar a este lugar para crear un caos y de alguna manera u otra Dios los saca y los ha sacado porque han llegado muchos a hacer daño hermano y no es por nada pero cuando a mí me dan un que se yo y un yo no se que con alguien yo siempre le digo que tiene un que se yo y un yo no se que esa es mi expresión tiene un que se yo y un yo no se que y me da y me da con eso y yo Dios mio Señor ya verá y a la larga y yo le doy gracias a Dios por ese que se yo y un yo no se que sí hermano pero es algo que tú lo percibes y y mire hermano el enemigo de verdad que usa usa a quien menos usted piense y hay veces que entran con esta carita de yo no sé yo no fui y que mire hermano el enemigo de verdad está tratando de separar esta casa porque él sabe la labor que se hace en esta comunidad ¿cuántas veces han tratado de cerrarla? muchas veces ya veces ¿cuántas veces han tratado de mudarse? pero es aquí y por más que se levante el enemigo cuando las cosas del Señor es del Señor no hay que la copia no hay que la copia si no estuviera esta iglesia en este lugar sabrá Dios todo lo que hubiera pasado en esta comunidad porque aún así han sucedido cosas que nos hemos esperado luego que pasan pero si no tuviera esta casa ¿qué hubiera pasado en esta comunidad? lo que pasa es que la cobertura de Dios en este lugar abarca a los que están alrededor y aún los que se meten contra la iglesia les espera un final contigo mira no 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 pues se encelan se encelan usted le pasó a Saúl que se enceló con David y que pasó mira lo que le pasó Dios le hizo porque es que Dios cuando dice sacado, pudo sacado y es como usted dice que Dios Dios sabe todas las cosas y se engaña uno mismo porque alguien le pergunte mira estos dice la palabra, dice el expositor se nos presentan cuatro hombres enfermos de lepra a punto de morir de hambre ellos tenían tres opciones nos quedamos aquí y nos morimos de hambre entramos a la ciudad y cuando nos vean leprosos nos matan o nos vamos allá a Samaria a Siria o vamos a Siria, que puede pasar que nos acepten o que nos maten de todas formas vamos a morir sea la forma que sea vamos a morir ¿qué decidieron ellos? arriesgarse pues vámonos allá hay veces que Dios utiliza a la persona que menos nosotros esperamos para bendecirnos y la provisión de Dios llega de quien usted menos los espera cuatro leprosos estaban afuera expulsados de la ciudad con una condición en su piel que era contagiosa pero aún así el desespero ellos decidieron arriesgarse a ver qué había allá arriba y dice que cuando ellos llegaron a Siria encontraron el sitio vacío las casas tenían todas las posesiones estaban allí había oro había plata había comida en abundancia y no había nadie en la ciudad porque dice lo dice el versículo 5 se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros es aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y vieron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus arnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas cuando el señor está de su lado los enemigos van a ver gigantes alrededor de ustedes no importa el que se levante ellos van a escuchar ruido ¿cuántos han escuchado un testimonio de personas que han ido a matar y ellos dicen que los que están detrás son tan grandes que ellos no han podido disparar exacto y que inclusive han han cargado ¿cómo? han chapeado la pistola y no y no pueden porque es que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios Dios tiene cuidado de ti ahora no estamos exceptos a pasar situaciones porque estamos en esta tierra hay personas que se muere alguien en un accidente y era cristiano y ¿dónde estaba Dios? usted no ha visto en las noticias cuando transmiten de un accidente fatal o de que un padre violó a una niña o que qué sé yo ok ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en el mismo lugar Dios estaba sentado en su trono allí pero es que la decisión fue mía porque yo tengo un libre albedrío y yo decido qué hago o qué no hago si le permito al enemigo que entre en mi vida y haga conmigo un desastre y yo soy un desastre junto con él o si yo le permito al Espíritu Santo que trabaje en mi vida y yo pueda hacer la voluntad de Dios a mí me da dolor ver estas noticias de padres porque yo yo no puedo entender como un padre algo que que nació de sí mismo o sea no hay explicación es que no hay explicación alguna que su mente esté en ¿cómo es? en tenebrecina o sea no hay otra explicación que el enemigo por eso o sea que el enemigo Dios mío tiene que estar bien atado porque es sangre de tu sangre y te voy a decir algo aquí en Puerto Rico aquí en Puerto Rico hay algo que se llama pastoral al luchado trata trata y eso es trata un lado niña bien joven que tiene hombres turistas mayormente están presentes paga 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 y hablando de Puerto Rico por siglos en República Dominicana eso se ve pero aquí no lo vemos exacto y todavía estaba el pueblo blanco eso es como un compañero de mi esposo en el trabajo estaba comentando era el pai de la muchacha dominicano que estuvo ya con una muchacha así 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 y era la hija de él mismo del que le estaba contando que era compañero de él y era la hija de él por poco allí eso fue un desastre me dijo mi esposo él contándole a su amigo que es Santo Domito que yo con una chamaquita así así le hice esto le hice lo otro y era la hija de él por poco lo mata allí era la hija del que se prostituía allá y él mandándole dinero y ella prostituyéndose allá muchas veces muchas veces no lo hacen porque quieren muchas ocasiones las obligan son niñas que son secuestradas niñas que son apartadas cuántos niños desaparecen bueno usted no ha entrado a vuelva usted no ve la pared de vuelva cuántos niños hay desaparecidos son niñas niñas que se las llevan porque ahora tiene que ver una mente tan enferma para una persona adulta estar con una niña de 2, 3, 4, 5, 6 no importa la edad que tenga tiene que ser una persona hasta de un año y es lo único que le llama la atención no le llama la atención una adulta le llama la atención es una mente enferma y a veces con pantalones cortos las fotos tan explícitas y a veces se tiran y uno va sufriendo porque yo digo esa foto una vez puesta en el área de Facebook eso va corriendo corriendo cuántos hombres están viendo eso y aún hasta mujeres se lo permiten porque uno va a la tienda y tú ves a muchachita con una faldita que se le ve todo y la mamá lo deja yo no encuentro cómo puedes poner el foto de todo el mundo pues a gente está la cabida no hay un movimiento que está puro que de hecho la comunidad entre ellos rechazó yo quería que la judicia es que están luchando para que legalicen si quieren estar con una menor de edad que ella esté consciente que lo hagan legal eso está en Europa y están luchando para que esa ley sea fuerte de que si una niña o una nena dice si yo estoy de acuerdo o que sea mejor los perdon eso se está luchando porque en Europa también está eso lo que la rachita y la comunidad que le dijo y la comunidad que le dijo que ellos no tienen pero le dijeron no como no no es una forma de plantear eso porque se le cayó de ello si permiten eso se le cayó de ello así que eso es lo que se está moviendo ahora en el siglo 21 estamos hablando de años atrás 90 y 80 esto es real ahora el tráfico humano es real son muchas cosas que al final leemos en Puerto Rico que no ocurre que no es real que es muy real entonces que sabemos que Cristo está afuerto que están poniendo cosas que dice la Biblia que el amor de muchos se nos guiará no hay amor ya por la vida humana por niñas por niños por nada la niña está siendo obviamente atacada de una manera increíble como el enemigo no lo pudo lograr de una manera está buscando hacerlo de una manera legal algo que el gobierno apruebe para poder dañar el futuro esa ley nueva que están tratando de hacer de verdad que que un niño pueda que un adulto pueda estar con un niño no importa la edad eso es algo posible que hay que disfrutar hermano y esto no es otra cosa que como decía la persona de Cuello Blanco que tienen su mente mire hermano estos grandes políticos muchos de ellos son unos detrabados cuántas cosas lo han hecho y nunca salen a la luz eso va a ser ¿por qué? porque el dinero está de por medio y lamentablemente vemos como personas yo cada vez que veo ¿saben las fotos estas nuevas ahora que hay para los niños? las fotos estas nuevas ¿qué ponen a nene en el cosito ese donde bañaban uno antes? en las bañeras en las bañeras esas de metal y los ponen ahí desnudos y tiran fotos y usted ve que las ponen en pego mire hermano yo me desespero cada vez que veo una foto de esas o veo un bebé desnudo o una nena desnuda mire hermano cuánta gente está haciendo celebritos con esas fotos y haciendo tantas cosas y uno nunca sabe hasta dónde puede llegar que puedan secuestrar y uno dice mire hermano uno tiene que tener cuidado de nuestra niñez y pedir a Dios que nos cubra porque realmente esto está terrible esto es algo increíble y nosotros tenemos que entender que el enemigo cada día va a hacer cosas peores para dañar la mente del ser humano porque él lo que quiere es atraer atraer y hoy en día las mentes son más intenebrecitas porque lo hacen de una forma sutil que cuando tú vienes a ver estás envuelto hasta aún y es triste es triste hermano por eso nosotros siempre tenemos que estar alerta por dónde viene el enemigo para tratar de destruir dice que cuando la prueba es recia y el conflicto se hace más fuerte nunca debemos tomar decisiones a la ligera ni dirigidas por emociones del momento siempre es bueno meditar en oración y pedir al Señor su orientación nunca debemos tomar cuando ver tomar decisiones cuando estamos en esa furia en ese culor cuando estamos enojados es mejor hay veces que no hablar la mejor palabra es la que no se dice porque a veces que enojados decimos palabras que la herimos a los demás y aunque usted le pida perdón ya cojo una pared y póngale un clavo usted le va a poner y lo rompe ¿verdad? el clavito lo pone y cuando lo saca se trae la llaga usted le pone ¿cómo se llama eso? lo blanco uno le pone las parasillas pero eso no es nada lo original ahí se queda ahí se queda el dolor y así hacemos y matamos a tanta gente espiritualmente y emocionalmente con nuestras palabras por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y cuando tenemos coraje mire mago de ahí me da coraje yo sigo caminando y digo no me hagan en algún momento a mí se va a quitar no tiene nada que ver nadie yo siempre me estoy riendo pero el día que entro sería porque o no me siento bien o algo me sucedió pero no me quedo calladita después se me pasa pero hay veces que hermano uno bajo coraje dice cosas que cuando ya las dijiste lamentablemente ya esa herida está ahí el versículo quedamos en él ok el 8 dice cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los respondieron y vueltos entraron en la otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron o sea que ellos llegaron saciaron su hombre cogieron dinero lo escondieron pero dice el 9 luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos ahora pues entremos y demos la nueva en casa del rey no solamente nosotros que tenemos que quedarnos para nosotros esta palabra sino que nosotros tenemos que ir y predicar esta palabra a aquellos que no que no que todavía no conocen lo que es Dios y los milagros y aquellas cosas que Dios hace en nuestra vida nosotros tenemos que contarlos para que la gente pueda tener fe para que la gente su fe sea vivada la provisión de Dios siempre va a llegar a nuestra vida pero nosotros también tenemos que ser ¿verdad? ser personas conscientes de que nosotros también nosotros tenemos que hacer nuestra parte pero estos leprosos se dieron cuenta que estaban haciendo las cosas malas que simplemente estaban teniendo para ellos la provisión y nosotros como iglesia llevamos a otros la palabra del Señor pero también tenemos que si conocemos una necesidad tenemos que suplirla debemos suplirla pero no todas las personas hablan cuando están en necesidad y es que nosotros los puertorriqueños somos orgullosos y por más hambre que estén pasando no lo van a decir pero siempre se van en oración y el Señor a alguien toca y llega y llega esa provisión a tu casa yo recuerdo una ocasión ya yo lo había comentado pero yo recuerdo una ocasión que le dije a mi mamá este mes va a ser muy poco lo que nos va a alcanzar voy a comprar un poquito de esto un poquito de lo otro hasta que podamos te prohíbo que se lo digas a nadie por favor tranquila que Dios va a sufrir no pasó una hora cuando llamaron a mi teléfono que había una persona en el portón que lo podía dejar pasar la persona llegó y yo le dije a Maya mira lo mejor cocinó porque siempre esa persona cocina cuando cocina algo que a mí me gusta me lo envía a la casa con su esposo y él dije ay Maya a lo mejor me trae el pastelón de papa que lo hace bien rico y de momento yo creo que se abre el baúl y comienzan a entrar fundas y desde que esto comienzan a entrar fundas y fundas y fundas y yo bajé la cabeza y comencé a llorar y a llorar porque yo nunca había experimentado nunca había pasado por esa que fuera así de rápido no no hermano no había pasado una hora y yo llamé a la persona en llanto y el hermano me llevó vinte habichuelas un faldo de andro café leche sazón salsa mira hermano lo que yo tuve que comprar era lo que yo le había dicho a Maya mira Maya voy a comprar este poquito de este este poquito de este y el señor subió mire hermano y yo pude experimentar la provisión de Dios y yo le doy gracias al señor porque nunca nos hemos acostado sin comer aun cuando yo vivía sola que pasaban las decaín siempre siempre algo había en la mesa y el señor nunca aun en el huracán María que manayobal nos decía damos otra abuelita y yo no la quise dar porque pues yo no podía hermanos como llegaba gente una vez llegaron los militares a llevar agua y a llevar comida y llenaron mi casa de agua y de comida y yo los mando aquí ellos fueron directos a mi casa a más nadie a mi casa un día mi mamá decía tengo un deseo de beberme algo frío señor y mi mamá lloraba y ese día mi prima llegó Virginia te traigo una fundita de hielo mi mamá comenzó a llorar porque es que Dios está pendiente a lo mínimo que a ti te hace falta siempre y cuando le sea fiel y hay veces que aun siendo infiel el señor permite cosas a ver si uno reacciona imagínese más siendo que hasta los gustos hay gente que ha dicho señor yo me voy a comer unos camarones y le llevan la funda de camarones a la casa a veces le llevan hasta el plato hecho porque Dios tiene el cuidado de su pueblo porque es que Dios lo único que quiere es el bien para nosotros nosotros siempre estamos dispuestos al mal somos dispuestos al mal pero Dios quiere el bien para nosotros el versículo vamos a terminar ya que ya como que hemos podido mucho tiempo dice el versículo 10 vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y es aquí que no había allí nadie ni voz de hombre sino caballos atados andos también atados y el campamento intacto pero vemos algo curioso cuando ellos están dando esta noticia ellos gritaron desde la puerta desde afuera aún ellos entendían su condición para no contaminar a otros sino que lo gritaron desde afuera y dice que que los guardas fueron y se lo contaron al rey y entonces el rey envió para ver si era cierto y allí hubo provisión entonces el pueblo salió y salió al campamento de los sirios y fue vendido un ceas de flor de harina por un ciclo y dos ceas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová y el rey puso la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el balón de Dios cuando el rey descendió a él la palabra de Dios se cumple tarde que temprano se va a cumplir así que este hombre por su falta de fe murió dice que no solamente se cumplió la profecía que tenía que ver con el fin de la inflación también se cumplió la otra de que se pronunció sobre el príncipe el versículo 17 dice que el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba allí estaba para quizás poner orden él fue testigo del milagro vio a los que entraban de regreso a la ciudad con las manos llenas de provisión pero era tanto el tumulto que el pueblo la atropelló en la puerta y murió vio con sus ojos la provisión de Dios pero sin su incredulidad lo mantuvo lejos para siempre de participar de ella la actitud correcta de los hijos de Dios es creer antes de ver para poder alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido si nosotros pedimos y no tenemos fe el milagro no se va a cumplir por eso es necesario que siempre le digamos al Señor aumenta nuestra fe ¿verdad? para poder seguir adelante en resumen el texto de nuestro estudio resume en forma clara la responsabilidad de cada hombre salvado de compartir con otros el milagro de su salvación tenemos que salir y llevarles a otros este mensaje apuntar los creyentes que no comparten su fe con sus semejantes y se olvidan de anunciar las buenas nuevas de salvación es un deber de cada hijo de Dios después ok dice se supone que usted y yo siempre hablemos de las cosas hermosas que el Señor ha hecho pero hay muchas personas que se avergüenzan de decir que son cristianos y usted lo ve en su trabajo que aparentan viven de una forma y para que nadie sepa que usted es sirve al Señor y así me invito el Señor va a hacer cuando cuando Él venga apartados de mí yo no los conozco porque es importante que nosotros siempre demos testimonios de que Cristo vive en nuestras vidas y de que nosotros no podemos ser cristianos aquí y afuera nosotros tenemos que dar testimonios donde quiera que nos paremos donde quiera que vayamos tenemos que hablar y decir aquello del Señor y aunque usted hay lugares donde no te permiten hablar del Señor con tu testimonio tu forma de actuar tu forma de caminar tu forma de ser tú le vas a testificar a ellos y hay momentos que uno llega a lugares donde dicen tú le sirves al Señor ¿verdad? es que hay algo diferente en ti algo que yo no puedo explicarle pero es que me das una paz cuando yo te veo es que cuando yo hablo contigo yo siento una paz y llegan a ti para eso para que tú le transmitas esa paz es importante que nosotros demos testimonio y que no neguemos nunca al Señor porque el Señor nos va a negar a nosotros en aquel día y es importante que llevemos estas buenas no hay personas que necesitan escuchar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas pero demos ejemplos no que cuando haya personas que lleguen al templo y te vean digan y antes yo no sabía que era cristiano ¿cuántos vecinos dicen oye que dan un culto ah mira está dando un culto a ese hombre ahí no a la iglesia de nosotros que ese Señor que es ahora sé yo que es cristiano mira hermano tenemos que dar testimonio donde quiera que nos paremos no simplemente aquí porque nosotros aquí nos ve la pastora pero afuera nos ve el Señor Sheila rapidito aquí en Puerto Rico todos saben de Dios pero no todos han conocido al Señor hay lugares que quizás no hayan escuchado porque hay sitios que todavía viven como ermitaños que uno no sabe cómo es posible que en este tiempo todavía vivan de esa forma hay un estudio que en la tecnología con un estado alrededor de un billón no un millón un billón de personas no tienen acceso a una vida mira pues como está la tecnología avanzada hay alrededor de un millón de personas que no tienen biblia de manera igual es importante que el billón se siga a esta labor llevar palabra a cualquier persona que no tienen acceso y hay países que le llevan la biblia y le arrancan la página y tú te la tienes que aprenderla ahora y después se la pasan a otra y lo que tienen es una sola página mientras nosotros tenemos una biblia completa pero cuántas hay una en mi casa hay como 10 biblia en el casa hay una y tanta gente que a veces no tiene ninguna y vas a decir algo Silvia ajá tú me vas a decir algo que yo decía que se me olvidó que debemos hacer un recogido de esas biblias para entregarlas ahora que vienen pro bono misionero al departamento de misiones porque llegan nuestros misioneros y pastores de diferentes países llegan a Puerto Rico ahora para la convención en ahora en el 2022 y entonces ahí el departamento de misiones puede entregarlas y también los expositores que tenemos un montón de expositores en nuestras casas debemos de hacer un rezaque de todo eso y traerlas yo no me atrevo a votarlos porque yo digo Dios mío a alguien le van a hacer un rezaque los expositores los expositores los están pidiendo a nivel del concilio porque hay ya matriculados que están tomando el instituto Biblia y la universidad teológica en nuestro concilio y lo están haciendo online hermano así que si usted tiene esa biblia que usted ve que no la usa no la va a usar ya no la va a usar eh tráigala tráigala a la casa del señor para irla guardando en una caja y ahora en el provón en noviembre entregarlas entregarlas ¿está bien? ¿estos expositores viejos que... los expositores también tráigan tráigan los expositores si traigan todos esos expositores que ustedes saben que ya no los van a utilizar tráiganos para nosotros podernos entregar al departamento de misiones a nivel conciliar para que puedan entregárselos a nuestros pastores en Guatemala en Honduras hermanos en Cuba que tenemos iglesia no importa que sea de... no importa hermana no importa amén mañana tenemos eh... cultos gloria a Jesús tenemos cultos evangelísticos este culto evangelístico va a ser en la residencia de quien fuera parte de nosotros Merian ¿verdad? este... eh... al lado también vive una señora que pidió tiene la necesidad de escuchar la palabra del señor nos pidieron de que nosotros volamos a Yabucoa hermanos y entonces pues vamos a partir hacia Yabucoa si hay algún hermano que desee ir y no sepa el lugar exactamente donde es nos deja saber durante el día o si sabe ¿verdad? para entonces podernos reunir en algún lugar y salir hacia allá ¿está bien? hacia Yabucoa el hermano Aníbal ¿verdad? gloria a Jesús aleluya así si para transportación pues mañana va a salir la guagua va a salir la guagua porque necesitamos llevar sillas y necesitamos los hermanos que no tienen este... que no no tienen para ir transportación pues puedan llegar en la guagua así que nos notifican temprano para nosotros poder hacer la ruta ¿verdad? poder hacer la ruta temprano oremos al señor puesto el pueblo en pie hay unas cositas que llegaron hermano llegó un vagón ¿verdad? que es cierto